¿Qué es la cultura y el arte? Y sobre todo creo que va a ser muy interesante lo que vamos a ver, el testimonio de Viñes en un testimonio que he filmado, que gracias a su rescatador, que es Juan Bermón, que es el conferenciante, vamos, como a él le gusta y a mí también, dar una charla más que una conferencia. Juan Bermón no es desconocido para mí, ya en el año 86 ha llovido un poco, él era un chaval, claro, yo ya era una mujer, una persona con cuatro hijos, o sea que ya era bien adulta. Entonces le conocí porque me propuso hacer una exposición de Viñes en el Museo Municipal de Bellas Artes, que en aquel momento yo era la concejal delegada del museo, responsable del museo. Y se hizo con él y entonces, simplemente para ponerse en antecedentes, que efectivamente no es un desconocido Juan, y allí mismo también se le hizo la exposición y también un libro referente a Viñes, que no sé si sería tu primera publicación, pero casi no, Juan. Sí, fue la primera publicación que realicé sobre Viñes. Y tenías un piopiolo de veintipocos años. Bueno, pues no, ya tenía mis veintiocho años. ¿Ya tenías veintiocho años? Pues es que si lo parece, siempre tiene pita de jovencito, pues nada. Entonces yo voy a leer unos rasgos de Juan Nirmón, lo que ha hecho a partir de, ya digo, de aquel conocimiento que yo tuve con él, y que siempre le agrada decir la exposición de Viñes, que fue un gran éxito en el Museo Municipal, como luego la publicación. Entonces él nace en Francia, y no voy a decir el año para qué, no hace falta, tenemos los que representamos y no hay más. Ya lo digo yo, si no, no hay que no. Nada, nada, que cada uno es a libre imaginación, que cada uno que nos aporte y nos ponga los años que quiera. Entonces se traslada, muy joven también, por traslado familiar, y establece la residencia en Santander. En el 65 empieza sus estudios artísticos en la Escuela Provincial de Artes y Oficios de Santander, donde obtiene en 1966 el Premio Extraordinario de Dibujo Preparatorio. A continuación, tras cursar dos años en Bilbao y uno en Madrid, fue titulado oficialmente por la Escuela Internacional de Arte y Decoración dependiente de la INSEA, de la UNESCO. Este organismo es dependiente de la UNESCO. Entonces estaba como profesor Joaquín de la Puente, que fue director del casón del Buen Retiro, y muy amigo y además oriundo de aquí de Cantabria. Bueno, en realidad también era su director del Museo del Pará. También era, y luego fue, primero fue su director, y luego director del casón del Buen Retiro, en el cual fue el casón de, fue director porque se trasladó allí desde París, el Guernica de Picasso. Y entonces le dieron la ubicación permanente de momento hasta que fue, luego pasó el reclaso fío, estuvo allí en el casón del Buen Retiro y como consecuencia de eso le hicieron director del casón a Joaquín de la Puente. Y allí precisamente le conocí yo en mis tiempos de concejal del Museo Municipal. Las primeras, se contienen los primeros óleos y acuarelas, los hace entre 1968 y 1972. Después efectúa múltiples viajes a París que le permiten conocimientos directos de su peculiar historia escuela pictórica. Y allí es donde conoce también de una forma fortuita y muy casual y muy divertida la amistad con el pintor que nos trata ahora en esta conferencia de Hernando Viñez. Y él además ha sido parte de su consejero y aspectos de secreto, vamos a decir, pictóricos y del oficio, puesto que desde que le conoce no ha dejado, hasta que murió, no ha dejado su contacto personal con Viñez. Expone también en varias colectivas, individuales en la Galería 44 de Santander, otra en la Galería Ciberlope, en fin, en Cantabria y luego con Irene Lanza en el local social de Soto de la Marina, en el mismo año en la Sala Cultural Hoja de Latas, de Potes, o sea que así hasta llegar también a Foconorte, que es una que es desde el taller de fotografía de Rovales, en la extensa, y luego extensa, bueno, otros como casi ciento, en fin, una serie de... allá en los años, a partir del 2007 por allá, se pone en la Galería Cervantes, como Paco Revilla, en Santander, luego también tiene en Torre de la Vega, en la Barbo Muriedas, y en la Galería Este, la última, yo creo que has hecho, sí, en la colectiva de Navidad, del Círculo de la Galería Este de Santander. Eso por su trayectoria, vamos a decir, personal, pictórica y artística. Por otro lado, como conocedor de Viñez, como digo, y extiendo su primera publicación en el 1986, y la exposición en el mismo año, hace también para la Galería de Intel de Cardini... Daniel Cardani. Daniel Cardani, perdón, Cardani, me he dejado esa frase en casa, perdón, eh. Cardani compendio de una pintura selecta, es el título de Madrid en 2001. Hernando Viñez, Manuel de Falla, en Cayer, de la asociación Hernando Viñez, esto es en París, en 2003, cuaderno número 3, en París 2003, Viñez, en el Crisol de mi memoria. Un pintor entre fulgores y sutilezas, primera edición, Caja Duero, Salamanca, 2005, ya. Esto que tú usas mucho estas dos palabras que me he dado, vamos, calificativos o piropos, que le dices al pintor, fulgores y sutilezas, y la usas con frecuencia. Sí, sí, creo que lo define bien su pintura. Que le defines muy bien, y sobre todo en la última época de su pintura. Bueno, estamos en el 2005, en el Salamanca, y luego Viñez, en el Crisol de mi memoria, un pintor entre fulgores y sutilezas, otra vez, segunda edición, corregida y ampliada, Caja Pidió una ampliación de la exposición, a Caja Duero se pusieron de acuerdo y se hizo una segunda exposición itinerante, porque todas estas exposiciones pasaron por Andalucía, por Salamanca, parte y por otras ciudades de España. Esto ya fue en el 2009 y es la última referencia que tenemos en publicaciones. Sí, esperemos que este año 2023 sea otra publicación que puedas hacer. Hasta aquí tu trayectoria personal y artística, y ahora mismo te dejo... Bueno, pues vamos a ver el documental, que es un documental de gran valor, podemos decir difusión, porque dio una gran difusión general del arte de Hernando Viñez, y que realizó televisión española, y lo hizo a finales del año 81, pero no se emitió hasta 1983. Es una serie que se llamaba Nombres de ayer y de hoy, dedicada a la semblanza y a la obra de muchos artistas y escritores. Concretamente, la de Viñez fue realizada, bajo la acertada dirección, y muchas de ellas, de Mario Ontolín, bueno, venciendo en parte el eterno y, digo yo, imponderable recato del pintor, y su incómodidad ante las cámaras. No le gustó mucho estar delante de las cámaras. Se consiguió un buen programa en todos sus aspectos, y de gran importancia, testimonial, que es el valor que tiene, más que nada. Tiene una duración de unos 25 minutos, y verán que no es un puente todo técnico. Se hizo una grabación, la que dispongo, de muy baja calidad, pero tiene el valor que es testimonial. Bueno, pasamos a verla. Gracias. 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 Los maestros debo sobre todo el conocimiento del oficio y el conocimiento también de la pintura en general porque nos hacían ir a los museos y explicar, nos explicaban los cuadros, cómo estaba compuesto la composición, todos los detalles del oficio. Gracias. Mis primeros maestros fueron Maurice Denis, Georges Desvalier, y luego trabajé también con André Lotte y con Severini, estos mis maestros. Gracias. En la primera estancia de David, conocí a los pintores españoles que llegaban entonces, en el 23, así, a Manolo Ángeles Ortiz, y conocí entonces a Ismael de la Serna, y luego Pedro Gorgues, Corsillo, Pancho Corsillo, y Joan Junior, un pintor catalán, que era también muy amigo de Picasso, y Pedro Puna, Peinado, todos llegaban entre 23, 24, 25, llegaban todos a todos, y los escultores como Fenosa. La foto anterior estaba con Joaquín Peinado y Pedro Flores, aquí está con Peinado, y aquí está con Crystal Gerbos. Bueno, los pintores españoles que me interesaron más cuando estudiaba en el caso fueron Vázquez Díaz y unos jóvenes que empezaban entonces, José Frao, Gregorio Prieto, y otros que no recuerdo. Este cuadro corresponde ya más cerca de la aseguración lírica que desarrolló entre los años 1930 y 1933. Paul Fierens, el gran crítico francés, describe el arte de líneas como una manifestación del impulso vital. En él dice, todo sostiene, pero todo fluye. Nada de estilo premeditado, pero sí una sumisión, una obediencia consciente al ritmo interior, como si este fuera la pulsación de las arterias. Y el mismo pintor confiesa. No trabajo sin reflexionar, pero siempre a partir de una emoción directa dada por la naturaleza. Es decir, ante todo, gracias a un recuerdo que debe ser visual. Tengo necesidad de él para crear. Soy muy sensible a la luz y yo, después de haber recibido esta emoción, acudo a las técnicas que conozco y realizo lo que siento. Este cuadro se titula Las Margaritas y lo tuvimos en el museo en el año 86 expuesto. El cuadro se titula Las Margaritas y lo tuvimos en el museo 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 en el museo. Decisiones de la identidad y hermosa en el museo 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 en la Eleven I. Música ¿Cómo conoció usted al maestro Falla? Pues lo conocí en 1907 cuando vino a París a ver a mi tío Ricardo, el pianista, y yo entonces tenía cuatro años y que no recuerdo, pero luché y lo he conocido y lo he visto. Música Esto lo ha apostado al programa que realizó el pintor de una de ellas, en 1923. Música Esto es parte del elenco, los que estaban Pancho Cosío también, Joaquín Peñado, la de Rojo de Sotis. Música Y toda la parte de la división. Yo, el recado del maestro Pedro, Falla había pedido los decorados a Manuel Ángeles Sotis, a Hermenegil Dolanf y a mí, éramos tres, a colaborar. Y nos repartimos el trabajo. Yo hacía el peajito interior, los muñecos, y con Hermenegil Dolanf y Manuel Ortiz también. Y nos colaborábamos todos los tres. Y fue el estén, fue en casa de la princesa de Poliñac, en 1923. Música 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 En 1961, Hernando Víñez contrae matrimonio con Louis Jourdain, hija del famoso pintor y arquitecto francés. En 1962, se expone con gran éxito en la galería Masvergier y en el Salón de las Tullerías. En 1935, vuelve a Madrid, y con este motivo se le ofrece un importante homenaje al que asisten, entre otros, según reseñan los periódicos de la época, Luis Buñuel, José Caballero, García Lorca, Miguel Hernández, Pablo Neruda, Pilar Bayona, Santiago Ontañón y Guillermo de Torre. Permanece en España hasta 1940, en que regresa a París. En 1943 se expone en el Salón de Otoño. Su pintura ha abandonado el desordenado entusiasmo de los años juveniles y alcanza el rigor reflexivo de un pintor que ha empezado a encontrarse a sí mismo. La luz de Bonnard, como señala un importante crítico, arroja una gozosa llamarada en la austeridad de su pintura. En 1946, y con el grupo de pintores españoles de la Escuela de París, participa en las exposiciones de Praga, de Londres, de Estocolmo y de Venezuela, y al año siguiente en el Salón de Mayo de París, donde lo hará regularmente, hasta 1963. Dos años más tarde realiza una espléndida exposición de su obra en el Museo de Arte Moderno de Madrid, y en 1969 lo hace en la Galería Teo de la capital de España, a donde vuelve con regularidad en distintas ocasiones. Vines trabaja casi siempre en formatos medios, que es lo que conviene a su estilo de pintor, en los que se expresa con una exquisita y elegante soltura. ¡Gracias! ¡Gracias! La primera obra que vendí fue un dibujo, creo que eran 30 francos, un francés. ¡Gracias! 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 En 1930 su estilo, según señala Azuliera, se calma. Es el punto de partida de una etapa de reflexión y análisis que se materializa en una mayor disciplina en la estructura y el lirismo de su expresión. En 1926 expuesto en el Museo del Yo de Poma, en una colectiva titulada Arte Español Contemporánea. En 1928 lo hace en la Galería Bercier y poco más tarde en el Salón de los Independientes. Era un salón que se formó con bastante rigor. O sea que los que participaban al salón se comprometían a no exponer en ningún otro salón. Y, en cambio, teníamos tres metros a nuestra disposición, podíamos exponer bastantes cuadros. Y esta tenía una una puesta de Versalles fuera de París. Y todos los jóvenes en aquella época me interesó la lucha en este sentido. Había, entonces, de los españoles había Cosío, Borges y yo. Y de los franceses había Spev, había también Vega da Silva, había... Yo luego creo también Piñón, más tarde, y Peinado también. Ahora no recuerdo bien todos los que participaban. El arte de Viñez surge de la realidad y no puede ni querer escapar de la atracción de la naturaleza en la que hunde sus raíces. Su pintura, rigurosamente elaborada, refleja la influencia de Cézanne, pero contrariamente a los otros cubistas que llevaron a su obra la geometrización de los objetos, las figuras y el paisaje, Hernando Viñez, con acento estrictamente personal, impregna en su obra de un claro libismo que convierte en poesía de color la rigurosa arquitectura de los planos. La luminosidad y la fuerza de su paleta, lo cerca a los cubistas pero Viñez, somete a la armonía del conjunto la agresiva fielza del color. Más atraído por el paisaje que por la forma humana, la pintura de Viñez, que en sus primeros óleos derata la influencia de Picasso, está serena y tercamente construida sin que pierda por ello su aparente espontaneidad y su frescura. Viñez, pintor de amplia paleta, juega con preferencia con el verde y los rosos sobre fondos azules, pero a veces nos sorprende con arriesgados, aunque siempre medidos, contrastes de color. ¡Gracias! 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 Montmartre y Montparnasse han sido el escenario en épocas diversas de la vida pictórica de Francia. Poemia de pintores y de artistas, amistades generosas, rebeldía constante y sueños muchas veces destrozados más tarde por la vida. En el 1900 seguramente Montmartre no existía o muy poco, era Montmartre y después fue Montmartre que tuvo la más importancia. Montmartre y Montmartre En general no íbamos de excursiones así a día de donde talismo, íbamos de vacaciones y yo iba de vacaciones en el País Vasco, Me quedaba dos meses o así, hacía apuntes, trabajaba, otras veces en el sur de Francia, en la Costa Azul, y entonces luego los paisajes los trabajábamos en el taller de apuntes del natural en general, por mi cuenta. ¡Gracias! Bueno, espero que les haya gustado la filmación de Viñes, mejor que con sus testimonios no lo podíamos hacer los demás. A mí me ha encantado ver La Celeste, que era el restaurante o el bar donde se reunían todos los artistas allí de Tertulia, de Montparnasse, allí estaba también, como traemos a colación hoy, estaba Pisano con otros muchos artistas, que es donde se reían. Reunían también la DOM, y esto le he oído yo hablar a Gloria Torner, por ejemplo, cuando visitó a Pisano en Montparnasse, que tienen fotografías también de la DOM, me ha hecho mucha ilusión verlos ahí, que son los que, por donde andaban. Y el estudio de Viñes estaba también muy cerca del de Pisano, por lo tanto, aunque no tenemos testimonios, a lo mejor, de hecho, pero sí sabemos que, lógicamente, sabemos que tenían una relación, como toda la Escuela de París, de aquellos artistas que se encontraron en esos años, ¿no? A ver qué nos cuentas. Bueno, pues vamos a ver, podemos empezar diciendo que Viñes es un español nacido en París, de... En Exilia, no en Exilia. No, bueno, de eso, su madre era guatemalteca y su padre español, de Lérida, catalán. Y me señaló que él poseyó la doble nacionalidad francesa española hasta llegado al periodo de milicia o militar, como se quiera decir, decidiendose entonces por poseer únicamente la nacionalidad española. A pesar de ello, a pesar de ello, no llegó a realizar su servicio militar, que le correspondía en 1924, pues sufrió una leve afección cardíaca. Muy bien, muy oportuna, por si dices. Sospechosamente oportuna. Vamos a ver, entonces... Vamos a ver, ¿dónde está esto? Sí, y todo esto viene porque se habla a veces de que si es nacido en París no es exiliado, se oye muchas veces, pero vamos, hay cosas que demuestran todo lo contrario. Por ejemplo, en el año 1937 interviene en París, orgullosamente designado como secretario general del Comisariado Español para la Exposición Internacional de Artes y de las Técnicas. O sea, la famosa y magna Expo 37. Con el fin de ornamentar el pabellón español, el gobierno republicano le encomendó a Picasso Mural. Así nació el famoso cuadro Mernica. Que podemos considerar el antecedente pictórico y emblema innovador más importante como manifiesto político. Víñez me indicó que por su calidad secretario general y por amistad con Picasso, contempló varias veces el cuadro Un proceso de realización. En el Palacete y Gran Taller del Malagueño en la Rue de Jean Augustin. En el pabellón español, en la segunda planta, la de las artes plásticas y populares, se realizaron diversas muestras permanentes y temporales. En una de aquellas temporales figuraba la activa escuela española de París, muestra donde concubrió Hernando Víñez. Él me confirmó su presencia artística, que es un dato inédito hasta su testimonio. Se han hecho muchas cosas sobre el pabellón español y todo esto, pero se siguen olvidando exposiciones que se hicieron hoy en día. Se han hecho maquetas en la Sofía, maquetas y de todo, pero no se habla exactamente todavía de algunas exposiciones. Y hay que decir que aparte de esto, en cuanto a las exposiciones de exilio, yo tengo localizadas que Víñez participó al menos en 18, que es un número importante, podrían ser más, pasa como con Pizano, Pizano solo tenemos localizadas como ciertas tres. Una por cierto, hay un cartel en el Museo de Pizano, pero bueno, entonces empezaremos por la cuestión ambiental de Montparnasse. Hernando con 15 años, en 1919, tomó el primer y serio contacto con el ambiente jovial y artístico de Montparnasse. Al acudir a dibujar a la Academia de Arganchoumier, pues le cautivó, como a muchos artistas noveles, el contexto y el prestigio intemporal de aquella Academia de Arte y el conocido de otras no oficiales de bellas artes. Fueron grandes maestros de pintura y escultura que en las Academias Libres contribuyeron al desarrollo pauletino de Montparnasse y a forjar la insólita Escuela de París, entre los cuales podríamos destacar a Modigliani, sobre todo, que pasó a ser un mito. La máxima expresión de la vida poco convencional de la bohemia de Montparnasse fue personalizada por él, indudiable dios como Apolo del Monte Parnasse. En otro aspecto, la cronología denota que en Montparnasse, incluidos en el siglo XIX, están los años de mayor esplendor de los cafés exclusivos en el aprecio literario. Después se generalizaron los que engoloraban todas las artes, formando una profusa y nostálgica lista de hipotéticas sucursales del Parnasso de Grecia, consagradas a Apolo, dios de la poesía, de la música y de las demás artes. Pero el primer café en hacerse famoso a nivel multitudinario fue La Rotonda, inaugurado en 1903. Entonces, era un minúsculo bistró, siempre se habla de bistró, pero nadie dice que era un bistró. ¿Qué es un bistró? ¿Qué significa bistró? Bistró es palabra grusa que quiere decir rápido, o sea, comida rápida, lo que se llamaba en España y a veces se sigue llamando comida casera, comida rápida. Eso es un bistró, no es otro tipo de local. Bueno, en 1911, con visión de futuro, prosperó La Rotonda, transformado en un verdadero restaurante de gran amplitud, por su dueño, el apodado Loper Livion, le llamaron, que era un sensible personaje amigo de pintores y amable coleccionista de sus cuadros, uno de esos precursores del generoso y buen mercenazgo que proporciona recursos y se contentan con el hermoso paro de la pintura. En La Rotonda, el voltejo de libertad y culturas, en torno a 1924, entre Café y Café, conspiraba contra la dictadura de Prima de Rivera y luces españoles, que formaron una pasajera tertulia literaria. Miguel de Unamuno, Blasco Ibáñez, José María Eduardo y Gasset, o José Pla, y también José María Enojosa, en su estancia de 1925. A continuación, en el cercano Café Laconcín, entre 1929 y 1930, asentó otra breve tertulia el pionero e indecible escritor Ramón Gómez de la Serna. Mas no hay que olvidarse de otros numerosos compatriotas y artistas que acudían a La Rotonda. Y en progresivo número, desde 1921 a 1924, se pudieron contabilizar entre ellos Apruna, Fenosa, Hernando Viñez, Peinado, de la Serna, Untañón, Vicente Escudero, Ángeles Ortiz, Lloris Artigas, Gargallo, Mateo Hernández, Pancho Cosillo, José Cref, Julio González y yo migró alguna vez. Pues no era de los más asidos, me indicaría Viñez, quien le conoció y trató precisamente por aquellos años. Repleto de utopías y de su mundo paralelo de ensueños, llegó Buñuel a París en 1925, pero enseguida frecuentó La Rotonda y a sus bulliciosos tertuliantes. En dicho café, en 1927, Viñez conoce a Pablo Neruda, el poético nobel chileno. Eric Hayden, el gran pintor polaco-francés, sería otro de sus recordados, junto a Celso Lagarde, de quien Hernando siempre guardó juveniles y alegres recuerdos de asistencia con él a bailes. Es curioso esto porque Lagarde tenía una edad un poco avanzada y Viñez tenía 18 años. Pero bueno, lo mismo me pasó a mí con Viñez. Buena parte de la colonia artística española iba a la Closerie de Lila, café y restaurante que entró en una innegable armonía literaria y artística. Situado entre Montparnasse y el barrio latino, la Closerie de Lila atajó a los escritores y poetas de ambos barrios, pese a ostentar los carteles latén, los tenáculos literarios importantes, frecuentados por el poeta Paul Berlén y sus numerosos amigos. Pero en la vital Closerie, la unión de escritores como Jean Cassoult y los artistas no fue solamente de amistad o intelectual. Gino Severine, en 1913, contajó matrimonio con Jean, la hija del famoso poeta Paul Ford. Hernando Viñez, según me relató, conoció a Ford en la Closerie por el propio Severine, lo cual nos señala la buena relación que siempre existió entre Viñez y Gino Severine. En la Closerie, el ambiente que conoció Viñez fue el del local remozado a finales de 1922, presidido por el grupo literario Les Jeans et les autres, o sea, los unos y los otros. Pero en la imagen izquierda del Sena, la calle que Hernando Viñez destacaba por su diversión constante era la Rue de la Guité o Rue de la Roa, como por hábito se la conocía, es decir, la singular calle de la alegría. Sin demasiadas leyes ni perjuicios, Montparnasse era una feria y en esta calle sus variadas jaganas o diversiones concorrieron, con apoyo y tolerancia de los propietarios o autoridades de guardia de los cultivadores de las artes. Personalmente, junto a Hernando Viñez, siento como inolvidables las caminatas realizadas para las calles del peculiar Montparnasse. El conocedor de cada brillante lugar o de la más humilde esquina, me evocaba anécdotas de todo un tiempo de su barrio. 62 años de estancia real le hicieron estar al tanto de todas sus miserias y grandezas. Aquellos didácticos paseos me hicieron conocer, amar y extrañamente, a tener nostalgia de un tiempo que no conocí. También de Montparnasse me señaló Hernando, entre otros destacables que fueron eje de la copiosa afluente artística española. Lo Domé, lo Roquei, que era una boate americana, la Boule Blanche, un cabaret de jazz, le Camaleón, que era un cabaret café literario, muy famoso, le Dingo, un barrio estadounidense americano, y la Cupola. Maldésil Marquís, al cantaño, él y sus camaradas acudieron por su buena mesa con famosas ostras y finos rosados gresones. Pero no era onírico saber que regía Montparnasse una gran animación cultural en los restaurantes o café y en sus terrazas, donde se unía lo más ganado o la flor del barrio. Si bien las artes tenían sus ocasionales tertulias, la afluencia mayor a los cafés, la protagonizaban los turistas. Complacidos por una pleyade de falsos y oportunos artistas, la confusión de aquella Babilonia, su luz y calor, quemarían las salas de pintores afines al ícaro de la mitología griega, pero ellos desbordados por su libre y lozana vida social. No sería, por fortuna, el caso de Hernando Víñez, dado que su discreción le mantendría al maje. Puntualizando sobre esto, Marquísmo, había un gran aviente, pero no nos pasamos la vida a los cafés. En los talleres el tiempo era y es importante para la elaboración de una obra unitaria y seria. También me añadió, no éramos bohemios y odiábamos la palabra Montparnasse. En realidad, no existían por gusto muchos bohemios, sino por necesidad. Montparnasse fue el apodo creado por el erudito Michel-Georges Michel para designar a cualquier artista de la Escuela de París residente Montparnasse. Es una denominación desacertada que no fue del agrado de Hernando Víñez ni de muchos de sus camaradas, pues consideraban que al llamarlos así indirectamente se relacionaba con lúdicos, vérticos o excesos más propios de otra gente del barrio. Los artistas españoles, en su vida cotidiana, solían efectuar sus salidas de ocio a últimas horas de la tarde e insectas alrededor del ajetreado ambiente del cruce o carrefour babén, muy cercano de aquella encorcijada de las artes, avanzado en 1925, empezaron a acudir a un pequeño café situado enfrente de la cupola, el Bloselet, formando una tertulia o peña española. Un conjunto de amigos, no grupo, me diría Hernando. Entre los asidos se encontraban él y Peinado, Max Borges, Buñuel, Juan Vincenzo, Sánchez Ventura, Ángeles Ortiz, Cosío, Pancho Cosío, de la Serna, César Vallejo, Francisco Gracián Lorca, hermano de Federico, Carlos Barcho, Alfonso de Olivares, Santiago Montañón, de Santander, canta, José Mariano Josa, Tono del Agra, Juan Esplandió, Aflandiu, Juanito y el pintor y actor y cineasta, Joan Castaña. Asimismo, el poeta, nacido en 1904, de Campillos, Málaga, de la generación del 27, José María Hinojosa, en París, frecuenta entre 1925 y 1928, el conjunto de los amigos españoles del Café de los Selectes. Allí Hinojosa conoció a Hernando Viñez, dedicándole junto a Benjamín Palencia y a Baltazar, Lobo, Peña, su poemario de mayor extensión y surrealista, Aorías de la Luz. Buñuel, el genio de Calanda, en sus memorias, mi último suspiro, revela que, de todos los recién aludidos en la select, sus mejores amigos fueron, desde un principio, Viñez y Peinado, quienes compartían entonces en un estudio en el Boulevard Montparnasse, donde conoció Buñuel, en Buñuel, en enero de 1925, a Jean Rucard, su futura esposa. También escribiría Buñuel refiriéndose a Hernando Viñez. Fue un amigo para toda la vida. Es curioso que los dos debutaron oficialmente con el retablo de Maestro Pera, el maestro falla. Viñez, en el estreno parisino de 1923, mostró por primera vez su tarea artística, y Buñuel, en la exhibición de 1926, en Ásterdam, sus dotes directivos en la puesta en escena. Pero anterior, entre mayo y julio de 1926, con posterioridad al retablo de Ásterdam, y en su vuelta a París, tras detenerse en Brujas, Hernando y Buñuel participaron en la película muda del director belga Jacques Féiler, Carnet, basada en la famosa obra dramática del escritor francés e hispanófilo Prospéz Mériné, La cinta cuenta con la figura principal de la cantante y actriz araronesa Raquel Meyer, la reina del Gublé, acompañada de Buñuel, en un pequeño papel de contabandista. Hernando Viñez constaba junto a su maestro de guitarra, Ramón García, los dos visibles en tomas de planos medios y generales. Primero como eventuales jugadores de cartas, y a continuación de activos, guitarristas, ataviados y tocados con el típico traje de chaquetilla y pañuel andaluz. En aquel tiempo, Loselette, instituido en 1924, era considerado un sitio de mala reputación, como se solía decir entonces, sin distección por donde pasan doradictos, turanes, bohemias y homosexuales. Fue el primer local en Montparnasse, abierto de día, como barrio americano, y toda la noche, como café nocturno. Pero Loselette y su tertulia española, ajena a las aludidas y malvadas habladurías, tendría su gran momento a finales de los años 20. A veces se sumaron a los nombrados Óscar Domínguez en 1927 y el murciano Pedro Flores, al cual esta tertulia, a partir de su llegada a París en 1928, le tendría por su jovialidad siempre entre sus constantes animadores. Quien aquí, antes que pintor, fue fotógrafo por los pueblos de España y ocasionalmente aquí en París, me resumiría Hernando Víñez. Con la antelación unos, y tal a la guerra civil española, otros, importantes amigos formarían parte de esta extensa tertulia de Loselette. Balthasar Lobo, José Luis Ser, Alberto, el escultor, Luis Aragón, Paul Eluart, Zarkin, Tristan Sarra, Sadul, y en 1937, el gran muralista y fotomontador y pintor, José Renau. Y en aquel tiempo, Renau, ejerciendo el director general de Bellas Artes del gobierno republicano, le encargó a Picasso un mural para el pabellón. de España, la exposición que hemos mencionado internacional de París, que resultó, el resultado final, fue el cuadro Gernic. Antes, por presentación de Buñuel, en abril de 1926, Víñez me señaló que conoció a Salvador Dalí, recién llevado a París por primera vez. Poco tiempo después, Hernando fue testigo en un café de Montparnasse, junto a otros camaradas, de la incapacidad de Dalí por resolver elementales problemas, como adquirir un simple billete de tren en la cercana estación de Montparnasse. Según Víñez, el contratiempo se superó acompañando al divino Dalí a dicha estación. Los genios también tienen sus limitaciones. Leuxelette y alrededor de 1950 fueron otros ocasionales con tertulios, especialmente los viernes, además de Víñez, Flores y Domínguez, Orlando Pelayo, Gaussala, Colmerbio, Eduardo Pisano, también. La época última del Selet. Sí, ya en los años 50. la mejor época del Selet es muy pronto. Comienza en el 24 y se alarga hasta el año 61, 62. Te digo, la segunda oleada que es la de Pisano que es después del 39. después del 39. Eso, sí. Y estaba también Rufino Ceballos, con Eduardo Pisano, nunca se dice, pero fue amigo de Rufino Ceballos. También había un pintor muy olvidado en España, Diamantino, Diamantino Griegue, y a veces los camareras que decidían y trabajaban el agrigo senal, que, no sé, el escultor Fenosar, otro escultor Condor, Palmeiro y el gran Antóni Clavel. Al mismo tiempo acudieron los hermanos José Fin y Javier Vilato, pintores y sobrinos de Picasso. Todos estos encuentros crearon los testimonios de animadas tertulias, aunque Viña siempre insistió en que numerosas se habían idealizado y exagerado, pues sufrieron la mayoría de las veces esporádicas. En realidad, el agravante paso del tiempo con el bagaje de nostalgia se encargaría de mitificar dichas reuniones. Sí, me advirtió Viñez como reales los coloquios entre artistas y como muestra me señaló por Buñuel conocí a Man Ray quien me presentó a Kiki de Montparnasse, Alice en el Stingprin. Era sin duda la reina de Montparnasse. A mi parecer, pues Viña solamente recordaba la época, esta presentación de la cantante y mítica musa se efectuó en 1929, en el intervalo de mayo al fin del verano, pues Buñuel conoció a Man Ray unos pocos días después de finalizar el traje de un xena andalú y en verano fue la ruptura de los tormentosos Amores de Man Ray con Kiki de Montparnasse. En los años 80 mi inolvidable amigo Ismael Arce Cántaro vivía al final de su vida vivió en Solares de donde había nacido él fue buen testigo de Montparnasse histórico de vanguardias. Me evocaba con nostalgia la tertulia que en la cupola a final de los años 20 y a principios de los años 30 los sábados mantenía con sus paisanos amigos Pancho Cosío y César Gabin a quien todos incluso Pablo Picasso consideraron gran caricaturista sobre todo a partir de la edición de su álbum famoso álbum Refugio de 1932 determinante fue el mecenazgo del amigo Ismael Arce pues le anticipó a César Gabin la factura de la impresión del álbum también con añoranza me recordaba el amigo Arce a otros personajes que convivieron con él este electricizante ambiente tales como Luis Buñuel Ismael de la Serna Joaquín Peinado Pedro Flores y Hernando Viñez al que nombraba siempre con cariño semejante en acogida al eselete y al ocupor durante los fenéticos años 20 y 30 la casa de los Viñez de los padres más bien en la riva albaní continuaba su caminar de digamos a tener informar Elvira Viñez la hermana de Hernando Viñez que vivió sintió tan decepcia aquel singular ambiente me indicó a nuestra casa venían todas las semanas posee amigos de la familia Manuel Ángel Sostir Peinado Buñuel Ismael de la Serna Paquito Gracialorca hermano Federico Emilio Puyol Gino Salles de la Maza y conocido aquí en Cantabria aunque él era de Burgos Hernando a veces llegaba con Pancho Cosío Jean Cassou y Jorge Guillén ya en las posicionerías de la Segunda Guerra Mundial y aún con mayor énfasis una vez acallada la liberación por las notas por las notas musicales de Lili Marlene el carácter artístico e intelectual de Jean Germain de Pérez agudizó pasando algunos de sus famosos cafés y tertulias a convertirse en el centro del existencialismo con Jean Paul Sartre Simón de Beauvoir y Marcel en las cálidas sótanos de Cabaret o Club de Saint Germain resonaban entre otras la voz de Juliette Recó o las sensibles notas de jazz de la trompeta de Boris Bien virtuoso músico cantante y escritor contestatario Hernando Víñez conoció en su caminar aquellos cafés de Saint Germain de Pérez en su cercano destino al estudio de Picasso o al catalán restaurante que frecuentó en los años 40 y 50 con sus amigos españoles mientras en Montparnasse el ambiente se fue degradando tornándose gris perjudicial y con ambigüedad compartido por todo el barrio que poco a poco se veía despojado del rico ropa y color de la bohemia de las artes y su costumbre convirtiéndose poco a poco también digámoslo en un sípido barrio de las finanzas el incompatible rascacielos llamado con poposidad la tour de Montparnasse simboliza una enorme espina de exactamente 210 metros de altura clavada en su tradicional hábitat torre que nació al restructurarse en los años 60 toda la zona para dar paso a la nueva estación del tren desaparecieron pequeñas casas con jardines floridos modestos comercios estudios de artistas vistos y algunas de sus calles entre ellas gran parte de la legendaria Rubens y Toría ahí tuvieron un estudio muchísimos pintores españoles se decía con evidente sarcasmo que muchos de los moradores expulsados morían de cáncer de pena bueno esto es un poco exagerado pero bueno la reforma del barrio del mismo modo significó la extinción del museo de Montparnasse instaurado en 1951 en la antigua academia de Montparnasse en el número 10 de Ruy de la Rivé en donde enseñó el amigable pintor y grabador Marcel Comer pero existe el museo de Montparnasse si hay una segunda parte el museo era otra de las loables y altruistas aspiraciones de Masboh que contó con la complacencia de André Masson que siempre lo había deseado los fondos del predecedor museo constituían un enorme archivo fotográfico todo un tesoro testimonial del arte de sus creadores que conoció Masboh las pinturas dibujos esculturas y diversos documentos que le donaron por aprecio los artistas a muchos los retrató en innumerables veces para figurar en París Montparnasse revista mensual ilustrada que fundó el dibujante y periodista Henry Borca famosos en sus tiempos el goteo de las desapariciones de repuntados establecimientos o de personajes de la época dorada en Montparnasse fue constante y a veces sobre todo a partir de los años 60 y 70 alrededor de 1988 ya más avanzado le llevó el triste turno de su fin del comercio al arte de las artes al comercio de las artes de los castelluchos Rosa Rosita a quien tuve la suerte de conocer por Viñes había dirigido el negocio con gran vitalidad hasta entonces pero en 1987 su sentida muerte fue de igual manera la de su empresa de las artes el Montparnasse de antaño aún no ha desaparecido del todo hoy seducen sus notorios cafés y restaurantes por un leve reflejo de su evocador o nostálgico pasado pero sin duda los precios son muy altos y les falta la influencia más destacada de su antigua actividad lúdico-artística el espíritu su carencia hace que ya no se practiquen las simples y animadas reuniones de tiempos pasados donde los artistas eran quienes proporcionaban el carácter y el temperamento del jollino Montparnasse pues como en los teatros de la red de la guete los actores y sus diálogos son siempre más importantes que los decorados sin el favorable respaldo a los jóvenes o verdaderos artistas por lo común y propios en la ostentación material la vida poco convencional asumió sus últimos días en 1988 no, perdón en 1998 acaso para calmar críticas dejar de lado desmanes o reconstruir el olvidado sueño del filantropo Marbeau la Vía de París inauguró el nuevo museo de Montparnasse siguiendo la iniciativa recomendada por el fotógrafo Robert Pick y del amigable realizador Jean-Marie Dott el museo se reinstaló en el costo callejón sin salida que forma la Cité de Main el número 21 de la Rue de Main por un casual Masbeau el primer creador del museo habitó entre 1920 y 1927 en el número 23 de la misma avenida lo cual favoreció que la gran María Blanchard residente en aquel tiempo en la Cité de Main utilizar sus servicios de fotógrafos precisamente donde está el museo el pequeño museo ocupa el lugar del antiguo estudio también academia y cantina de la pintora rusa María Basilev en el presente la finalidad del espacio es realizar populares exposiciones individuales o colectivas de artistas activos en Montparnasse masotas reveladores que salvo de cobran el recuerdo de los artistas del barrio de las nobles artes sin embargo por falta de grandes recursos económicos susiste con modestia sin desmedidas pretensiones de la naturaleza el único español que hasta ahora se ha beneficiado de un reconocimiento o mecenazgo personal por parte del museo es el cántaro Eduardo Prisano del recuerdo su fino sentido del humor su barroca pintura de nostalgias españolas y que cercano al museo poseía en los años 80 su estudio en el número 29 del boulevard Eduardo Guinet después el vetusto edificio y el taller desaparecen mas actualmente se reconoce en España la pintura de Pisano su agitada y su agitada vida del exilio yo creo que por ahora son veintitantos minutos los que habíamos convenido vamos a a ver si hay preguntas que que sea interesante todo lo que has dicho y efectivamente Pisano expuso en el museo de Don Parnas en 2013 y y aquello que no se parecía desde que derribaron el selen ya el barrio genuino de la bohemia que aunque no les guste y de todos los artistas y sobre todo en la reunión de los la última oleada que que llegó a París y la escuela de París como llaman llaman los en París los llaman la tercera cola que es la de los exiliados que fueron a partir del 39 o sea que nada se abre el turno de preguntas vamos a ver que os ha parecido la filmación y que os ha parecido la vida de Viñez que era bastante desconocido me centraba más bien en el ambiente más que en la pintura de Viñez puesto que la hemos visto sí aunque solo había parte de toda su producción porque él empezó haciendo pintura más bien clásica con sus primeros maestros con George de Blalier y luego más tarde con André Lott y luego con Gino Severini el futurista y solo se ven solo se ven algunos de los aspectos de su pintura porque por cierto todos los cuadros que salen son aprovechando los que tenían su estudio entonces pues no abarca el documental no abarca todas sus todas sus épocas que por otra parte fue muy extensa tampoco sale ningún cuadro cubista que fue que que practicó en el año 24 25 luego ya pasó en el 26 a un neocubismo y luego ya pasó en el 27 al surrealismo que él llamaba subsurrealismo plástico que era un surrealismo distinto al genuino que podríamos decir de Dalí ellos buscaban Viñez junto a Borges por ejemplo buscaban otro tipo de surrealismo un surrealismo más bien plástico visual no literario como el de Buñuel como el de Perdón como el de Dalí que era un un surrealismo pues que muchas veces había que leer el título para entender un poquitín qué representaba aquello y el surrealismo que buscaba Viñez junto con André Masón por ejemplo o Francis Picaria era un surrealismo mucho más plástico si se quiere en algunos aspectos del cubismo pero que significaba una vertiente completamente distinta al genuino surrealismo se preguntan algo las personas que están aquí sobre referencia a lo que hemos visto y demás os sugiere algunas cosas de lo que lo que habéis visto y oído hay alguna pregunta nada está todo está todo muy bien al fondo nada no se le ocurre nada a Juan Manuel ¿alguna curiosidad? nada pues nada oye que fenomenal todo todo bien aprendido ¿alguna curiosidad qué decir? sí por eso pues nada pues entonces pues viendo la la hora y como dicen se dice aquí estos señores que los tan amablemente nos han dejado el espacio se le agradece como siempre a la consejería de cultura del gobierno de Cantabria y podemos gozar de estas instalaciones así que con esto terminamos ¿cómo le conociste? ¿cómo conociste tú a a a Viñez? sí pues de una manera muy curiosa fue claro es lo que yo te digo que es muy curiosa claro yo entonces estaba en Madrid en la escuela con Joaquín de la Puente como se ha comentado y frecuentaba muchas galerías y no sé si fue la galería teo seguramente y exposiciones cuadros de viñes que me gustó mucho yo en aquella época frecuentaba mucho París y Montparnasse también y me daba pena yo ir a París a mí me gusta mucho la pintura de este hombre además yo practicaba entonces una pintura cercana a lo que él hacía entonces pues me sentía identificado con su arte y con y con el personaje pero no sabía cómo contactar con él y pasaron unos años pocos años dos o tres años yo solía comprar entonces un periódico el ABC no porque simpatizase mucho con el ABC pero tenía un suplemento que estaba muy bien sobre las artes que salió los domingos o los sábados no sé bueno pues un sábado un domingo eran los sábados ¿no? sí me parece que eran los sábados un sábado de esos que por cierto era el día de mi cumpleaños María Teresa Pietro Barral gran escritoria española afincada y exiliada medio exiliada en París le hacía una gran entrevista a Viñes que estuvo muy bien y entre la entrevista indicaba dónde tenía el estudio él en qué calle y también se reproducía una foto en la que se le veía él al lado de la puerta de su estudio entonces yo ya tenía la calle y en la puerta ponía el número 5 o sea precisamente por ese estudio al lado pasaba yo muchas veces pero no sabía que estaba yo pintando llamé no estaba y pasó el tiempo y entonces me decidí como tenía la dirección le escribí una carta le indiqué que había pasado por su estudio que me hubiese gustado saludarle y tal y pasaba unos meses y no no supe nada de aquella carta que le mandé pero un día determinado me llevó una carta donde se excusaba diciéndome que había estado de vacaciones y luego había tenido dos exposiciones en madrid y hasta en barcelona no sé qué líos y me mandaba pues nada me daba su teléfono que cuando fuese a parís que le llamas y tal y así fue próximo viaje que hice a parís le llamé por teléfono y así fue como nos hicimos amigos y aquel día pues en aquel día nos divertimos mucho fuimos a escuchar jazz yo tenía menos de 30 años y él ya tenía cerca de 80 años pero un hombre de una gran vitalidad fuimos a escuchar jazz y al día siguiente me dijo de que era otra vez y fuimos a escuchar más jazz y así fue como le conocí ¿Alguna cosa más? ¿Crees que volverá a haber un ambiente tan bonito y tan provisitante como hubo en el arte en aquella ocasión? No no ya no puede ser ahora los los estudios en París o Carís y en Montparnasse ya indicados se ha convertido en una ciudad que se han quitado muchas casas antiguas y se han puesto almacenes lo peor de todo ha sido los bancos los bancos han quitado muchísimas cafés y cafeterías aunque persigue este el de Domé persiste persiste la Cupol la Rotonde el que mantiene el ambiente todavía sigue siendo el Celeste el Celeste sigue siendo es curioso porque es el más pequeño de todos esos cafés siempre siempre fue el más pequeño y no tenía música al directo como todos los demás tenían y actuaciones y tal pero el Celeste tuvo una cosa especial incluso Buñuel escribió un Hauling que en el sótano de 1926 me parece que fue se estrenó en el sótano de Tereselette que hicieron de 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 actores entre otros Buñuel Peinado todos estos viñes también y muchos y fue uno de los fue uno de los estrenos de de Buñuel como director escénico si podemos decir fue un Hauling distinto Hauling completamente distinto porque Buñuel ya hizo de las suyas y acortó los personajes por ejemplo había dos personajes en femeninos que los quitó y hizo cosas extrañas todo muy divertido No, no, no 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 Montmartre está desde hace unos 50 o tal en Montmartre hay un una ciudad de estudios que son 150 estudios eso persiste desde hace muchísimos años Sí, pero bueno que vuelve es más Montmartre ahora mismo si ponemos esas Montmartre tenemos Montmartre Sí, pero vamos a ver Montmartre está la plaza de Trete la plaza esa de los pintores que es puro comercio de arte eso no tiene ningún valor tuvo valor a principios de siglo cuando estaba el bateau laboral de Picasso justo al lado a 50 metros entonces sí porque todos los ecuistas tenían por ahí los estudios desde Juan Gris a otros pintores ecuistas pero en la parte del centro de Montmartre artístico quitando la SITE de Dar esta famosa poco bueno los estudios en Montparnasse sigue habiendo muchísimos estudios de pintores pero claro a unos precios bestiales sí 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 no pero en Montparnasse hay calles enteras de estudios todavía y sigue habiendo yo tengo aquí la lista de los 14 lo estuve leyendo de los 14 estudios que tuvo Viñez por lo menos 10 siguen activos como estudios todavía y de los que tuvo Pancho Cosío también sí y y de otros pintores también de Borges y de esta gente y la universidad ahí famosa ahí sigue habiendo bastantes estudios ahí en esa calle hay muchos menos pues que cuando se hizo la ampliación y se puso la torre de Montparnasse en esa calle desapareció casi por completo y vamos ¿Dónde le tenía Pisano? Pisano como él decía tengo el estudio de la sombra de la torre de Montparnasse decía porque antes de entrar a su estudio ahí en el 29 de la grie en el Valguinet se veía se veía la torre de Montparnasse y decía sí yo tengo el estudio aquí a la sombra un ciprés no a la sombra de decía Pisano con mucha gracia que tiene un carácter extraordinario Pisano yo no le conocí mucho pero él y Viñez coincidieron muchísimo durante por lo menos 15 años en la tertulia de los Elet y fueron amigos de tertulias amigos de las tertulias pero esas tertulias evolucionaban mucho ya me lo decía Viñez que a veces aparecía gente sobre todo muchos españoles yo que sé Feito por ejemplo un pintor tan moderno como Feito a veces apareció por los Elet y otros pintores así pero vamos ellos frecuentaban más otros ambientes como la universidad española y otros sitios distintos ya no a partir del año 70 ya se puede decir que el mejor ambiente de Montparnasse desapareció yo creo que aquí se le en la en la cafetería es algo que es donde verdaderamente se volvió a hacer dentro de la vega una selet de artistas de Montparnasse puede ser José va a haber que hacer un homenaje a la cafetería ¿sabes? pues no está bien ¿no? según cuentan de la selet pues aquí lo mismo en toda la vega o sea que también pues si puedes hablar tú de todo lo que has conocido hoy no te digo cuando estaba hablando de la selet me estaba acordando digo la cafetería salgo digo mira si has ido a la vega si tienes más lejos hemos tenido también bueno pero el Café Gijón de Madrid también bueno el Café Gijón también ha sido famoso sí 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 pero siempre fue el la selet era más artístico de pintores que el Café Gijón el Café Gijón era más de escritores también alternaban pintores como el de Cantabria Antonio Quijós por ejemplo era mucho de ir al Gijón y otros pintores Cantabas pero era más literario el Gijón mucho más que los eléctricos era mucho más de pintores era por así decir un poco la embajada de los pintores españoles sobre todos los que llegaban del exilio o los que se desplazaban desde Toulouse que era el centro mayor del exilio republicano español porque ahí estaba el como decía el gobierno español republicano en el exilio estaba en Toulouse entonces es más había ciertas calles de Toulouse un barrio que le llamaban la pequeña España o sea que aquello era más español casi que más se es efectivamente sí ¿alguna cosa más? que los echan ah que los echan ah bueno yo es que Lidia es que sobre Montparnasse bueno esto han sido cinco cinco cuartillas pero aquí dispongo de unas veinticinco o sea que podríamos hacer aquí un maratón Montparnasse pues sí sí se quedan muchas cosas muy interesantes en el tintero claro pero bueno hay que no se puede hay que dosificarse hay que dosificarse bueno muchísimas gracias aplausos Gracias.